Hola, hola, bienvenidos. Vamos ya hoy a practicar la letra G. Bueno, esta G se ve un poco complicada. Hoy voy a hacerlo un poquito diferente. Voy a utilizar el nombre de mi primo y mi tío, mi esposo y mi apellido para ir practicando. Vamos a ir practicando de una vez como escribiendo un nombre, porque como que al final no me da tiempo de escribir el nombre, entonces vamos a hacerlo de una vez. Voy a poner la A, que ya la habíamos practicado. La M todavía no la hemos hecho, pero vamos a hacerla por aquí. Y otra A. La G minúscula, que en la G minúscula tenemos el rabito en un ganchito. Y ahora hacemos esto. Y ahí tenemos la G. Escribir por ejemplo el nombre de mi esposo que tiene la mayúscula y la minúscula. Vamos a ver. Sería Drake. la E ya la habíamos visto. A ver, así vamos por acá. Esta minúscula creo que nos va a dar un poquito de trabajo. Vamos a ver qué tal. Ok. Tenemos aquí así. Tenemos aquí. Aquí vamos a hacerle esta partitita. un poquito de trabajo. Esto solo para completar la, el nombre. Otro día verticamos la E. Ok. Esta minúscula es que creo que nos va a dar por un... Miren, esto tiene esto así. Primero hacemos un circulito. Luego parece que le sale una cosita por aquí. Luego hace aquí una vuelta. Y aquí también. Entonces se le hace un poquito. Creo que le hice esto como muy largo, pero algo así, algo así es la idea. Vamos a ver si nos sale el nombre de mi esposo. Vamos a ver si nos sale el nombre de mi esposo. Vamos a ver si nos sale el nombre de mi esposo. Y ahora si vamos a ver como nos queda esta G. Vamos a ver si nos sale la gana. Y ahora si nos sale la gana. Tenemos un pedacito por ahí. Luego entonces lo tenemos que hacer como un cuellito. Como un cuello. Luego la panza. Y subimos. Bueno, creo que Ahí vamos Vamos a ver El círculo Un poquito para acá Y hacemos el cuello Y subimos Ahí está, creo que esta sí me gusta Empezamos con el colocho Subimos, recuerden que estas tienen que ser como bien redondas Y esta aquí, tiene esta doble y continúa Esta que debe ir aquí Esta está, está media complicada Vamos a ver, vamos a inventarnos la hebra Porque todavía no la tenemos Y el trinero Bueno, no se ve tan mal No se ve tan mal Lo hacemos aquí Dijamos Y le hacemos Un poco más recto Y Ya saben, primero dibujamos La letra En este caso Miren que No es algo común Así como que nada más subió Vamos a ver si Queda con forma de No es algo común De aquí, y subimos, que se vea diferente, entonces... Y vamos a hacerle la sombra con bien. Empezamos por aquí, subimos, y bajamos, y ahora aquí, hacemos un colocho, hacemos otro, y terminamos. Vamos a ver cómo nos sale si escribimos guerra. Vamos a hacerle un colocho por aquí. Vamos a hacerle un colocho por aquí. Me gusta, me gusta cómo se ve. Vamos a hacerle aje minúscula. Me gusta más cómo quedó esta primera. Pero bueno, luego yo sigo practicando. Espero que ustedes practiquen las suyas y nos vemos mañana con la siguiente letra. ¡Chao!